Por favor. Justicia, justicia, quisiera, al que lucha por el pueblo vive, no cantuve esta guerra. Desde entonces ya las niñas no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En valor de ricas canto, o de rey que te enbala, ay, ay, o de rey que te enbala. Siempre añorando una punta, o esperando un lápiz, ay, ay, o esperando un lápiz. ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!